muy buenas familia bienvenidos un día más al canal de chronic style presentándoos vuestro brosky mike un nuevo vídeo familia vídeo de experimento vamos a teñir nuestras air force one en café ya habréis visto algún que otro tutorial por ahí y tengo muchas ganas de probar yo mismo esa customización así que por aquí tengo unas air force one blancas nuevas y por aquí ciertos materiales que vamos a necesitar así que tomad nota si estáis pensando en hacer esta customización y lo básico que vamos a necesitar va a ser un recipiente de estos que podemos encontrar en cualquier chino cualquier bazar un trapo viejo unos palitos unos bastoncitos de oído y también acetona quitas maltes este producto va a ser uno de los primeros que vamos a utilizar para poner listas nuestras zapatillas antes de hundirlas en café aparte de eso también vamos a necesitar un par de paquetes de café molido aquí he pillado dos paquetes de 250 gramos aparte de eso también necesitaremos algún tipo de peso para que las zapatillas se mantengan hundidas en el agua podéis utilizar desde piedras hasta ladrillos yo por aquí tengo estos dos recipientes de vidrio que pesan bastante creo que servirán y también os recuerdo que necesitaremos una olla donde nos pondremos a hervir agua que luego irá en este recipiente por último lo más importante las air force one aquí tenemos el par todo nuevo y pues pasemos a quitar los laces antes de empezar con el experimento recordad también aparte de los laces quitar las plantillas primer paso familia vamos a repasar los bordes de la zapatilla con estos palitos mojados en acetona porque se hace esto pues porque por los bordes nos queda algún rastro de pegamento de cuando fabricaron la zapatilla y si hundimos la zapatilla sin haberle quitado ese pequeño rastro de pegamento es posible de que queden ciertas manchas blancas y luego por último mojaremos un poco el trapo y repasaremos todo por encima de la zapatilla y también por la suela vamos para allá una vez ya tenemos las zapatillas listas no olvidéis haber calentado agua en la olla depositaremos el agua en el recipiente y como podéis ver pues le falta un par de ollas más así que pondremos más agua a hervir y de mientras pues iremos colocando el pote de café como os he dicho es la primera vez que hago esto así que haciendo todo esto me di cuenta que solamente hacía falta un paquete de 250 gramos en el recipiente que había comprado le ponemos una olla más de agua caliente y ya preparamos las zapatillas para hundirlas como podéis ver le he puesto el recipiente esté de vidrio dentro de cada una y empezamos hundiendo las zapatillas en el café madre mía que locura hacerlo con mucho cuidado familia recordad que el agua está bastante caliente y si sois menores puedes pedirle ayuda a un mayor como veo que las tapas aún así quieren flotar me ayudo de la tapa de la olla y le pongo un extra de agua para que acabe de cubrir totalmente las zapatillas para que puedan teñir bien y también utilizo la tapa del recipiente para que mantenga las zapatillas bajo el agua ya podemos dejar las zapatillas descansar unas cuantas horas he dejado las zapatillas reposar durante 5 horas familia y como podéis ver ya se pueden ver los cambios eso sí la zapatilla estará llena de granos de café por el interior así que lo siguiente que pasaremos a hacer será una buena limpieza con agua y jabón y en el primer lavado familia me di cuenta que habían ciertas zonas que habían quedado aún en blanco así que decido reposar las zapatillas un par de horas más en el mismo agua esta vez no calentamos más agua ni le colocamos más café un par de horas después ya tenemos el resultado que queremos y esta vez sí que limpiamos bien las zapatillas tal y como os dije con un cepillo de pelo fino repaso las zonas de la etiqueta también la zona trasera la parte del nike sus que está bordado pues también se queda teñido de café como podéis ver por mucho que limpiamos la zapatilla la zona de la piel habrá pillado color y después de todo este lavado pues ya podemos dejar las zapatillas secar durante todo un día al sol y bueno familia después de todo este proceso y de haberlas dejado secar durante todo un día aquí podéis ver el resultado podéis ver que han quedado con ese toque teñido he visto algún que otro vídeo customizando la así donde quedaban fatal con diferentes manchas diferentes tonos en toda la zapatilla así que podéis seguir mi método que como podéis ver no han quedado nada mal solamente se nota algún que otro toque de pegamento que la acetona no pudo quitar pero estaba claro que no iba a salir un trabajo perfecto y también he visto que para esta customización le suelen poner unas cuerdas gruesas como laces agujereando los agujeros también de por aquí así que si queréis un vídeo donde pruebo todo eso ya sabéis a darle mucho amor a este vídeo dejadme un comentario diciéndome que queréis la segunda parte y por supuesto estar suscritos para que no os perdáis los próximos vídeos de mientras por aquí le he puesto los laces blanquitos que tenían cuando las sacamos de la caja totalmente nuevas también tenemos la posibilidad de poner los laces a remojar en café pero en esta ocasión tenía la curiosidad de probarlo con los laces blancos para ver el contraste que había con los colores un par de consejos más pues cuando la zapatilla se está secando al parecer pues sube el café que se quedaba en el interior de la zapatilla y queda toda esta zona de nuevo tintada también la parte de aquí de nike con el sushi y también en la lengüeta así que os recomiendo un par de lavados extra con el cepillo de pelo fino agua y jabón aparte de eso pues ya podéis ver el resultado muy contento ya me dejaréis en los comentarios vuestra opinión hasta aquí el vídeo de hoy familia darle mucho amor que eso me ayuda un montón nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito que sepas que te puedes suscribir por aquí o también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí no